¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? ¡Feliz sábado a todos! Hace pocos días, muy pocos días, recibía una carta de una madre con dos hijas y una de ellas lo está pasando muy mal porque está sufriendo bullying. Es una carta que a mí me llamó especialmente la atención porque de forma concisa y sin buscar morbo reflejaba muchas de las cosas que en los últimos días otras personas me habían hecho llegar sobre el tema del acoso, el bullying y el abanderamiento de causas por parte de personajes famosos. Me gustaría deciros antes de leer esta carta, tengo el permiso, de esta persona, solo diré para mantener su anonimato que es una persona de Navarra, una ciudadana de Navarra. Este vídeo no lo hago yo con intención de ir contra nadie, ni de dañar a nadie, ni de aprovechar esto para hacer ninguna guerra. Sabéis que una de mis preocupaciones siempre ha sido intentar reflexionar sobre determinados tipos de abanderamiento, especialmente por parte de personajes conocidos y asociados muchas veces a negocios, a negocios de productoras, de televisivos, a negocios propios, a instrumentalización política. Lo vimos sin ir más lejos con la docuserie de Rocío Carrasco, no hace falta que añada más. Ya sabéis mi opinión sobre este tema y todo lo que sucedió, cómo se ha convertido televisivamente hablando a Rocío Carrasco en una banderada de algo que mucha gente rechazaba porque precisamente tenía otra visión de las cosas. Y ahí es donde yo me quiero quedar, en cómo un mismo hecho puede adquirir diferentes dimensiones. Hace poco Marta Riesgo compartía una carta que le habían hecho llegar también de una madre con un hijo que sufría bullying y ella se aferró a esa carta de alguna manera para abanderar también esta causa porque a ella también le hicieron bullying de pequeña. En fin. Y yo lo que quiero haceros ver es que no nos podemos quedar solo en estos temas con los matices que alguien que tiene un púlpito con determinados seguidores quiere en aquel momento sacar para potenciar su propio mensaje, sino que hay que tener en cuenta diferentes versiones y diferentes cosas. Que en este sentido no todo es blanco ni es negro. Y que en el caso de Marta, como yo ya he alertado, guste más o guste menos, las informaciones al menos que a mí me llegan de diferentes testimonios es que hay actitudes ciertamente dudosas en algunas cosas como para que una persona abandere la causa que está abanderando. Sí, alguien puede pensar, son opiniones que te llegan. Sí, es así, son opiniones que me llegan, sus opiniones son testimonios de personas que la conocen bien, que en algún momento han convivido bastante con ella y que transmiten una serie de capítulos más bien de dudosa moralidad. Voy a dejarlo ahí en algunas cosas. Que tú puedes decir, es que si a ti, Albert, examinamos determinadas cosas durante 24 horas, durante días y años, te encontramos cosas. Sí, pero es que Albert nunca ha abanderado nada en este sentido. De ahí, la gran alerta que yo hago es cuidado con el abanderamiento de causas, especialmente cuando ello, por ser un personaje público, nos permite sacar un provecho personal. Cuidado con los mensajes que transmitimos, cuidado con nuestras actitudes y cuidado porque no todas las personas viven esos mensajes de la misma manera o esos mensajes les llevan de la misma manera. Y para que tengáis una perspectiva distinta y como realmente era una opinión que en los últimos días he recibido muchísimo a través de redes sociales o del número de WhatsApp o lo que sea, he considerado conveniente esta carta que para mí está perfectamente escrita porque huye del morbo y de cualquier victimización he pedido permiso a la persona que la ha escrito y que me la ha mandado, creo que no soy el único, pero bueno, para leerla públicamente. Y como me lo ha dado, así lo voy a hacer. Y a partir de ahí que cada uno puede reflexionar o saque sus propias conclusiones del tema, ¿de acuerdo? Soy madre, empieza diciendo tengo dos hijas de 15 y 11 años y sin entrar en detalles, por eso me gusta, porque no es una carta que busque el morbo o el llamar la atención, es una carta que lo que busca es transmitir lo que siente tras escuchar un personaje público hablar de determinados temas, ¿de acuerdo? Y sin entrar en detalles, prosigue, una de ellas ha tenido problemas de bullying en el colegio. Mi marido y yo, y especialmente ella, sabemos todo lo que hemos pasado y estamos pasando con ella. El proceso de encontrar un psicólogo que cuadre, las charlas para que entienda por qué debe ir al colegio y la adaptación al nuevo colegio, sí, tuvimos que cambiarla de colegio, añada, con lo que eso conlleva, pánico, inseguridad, desgana. No quiero contar todo esto para que nadie se compadezca de nosotros, pues el trabajo diario y el esfuerzo especialmente de ella hace que merezca la pena cada segundo que la vemos sonreír. Es por ello mi estupor al ver como la señorita Marta Riesco al ver a una persona, perdón, como la señorita Marta Riesco darse golpes de pecho hablando de temas delicados. Fijaros que vamos aquí al objetivo que yo os comentaba, ¿no? De lo que implica que determinados personajes públicos, abanderando, ¿no? El hecho de que yo soy público y llego a mucha gente, puedo ayudar a muchas personas, puedes ayudar y puedes desayudar dependiendo de cuál sea esa comunicación. ¿De acuerdo? Esto lo digo yo. Sigamos. Una persona como ella, con tantísimo público, no puede dar visibilidad a una causa tan delicada como es el acoso o el bullying. ¿Por qué debemos seguir permitiendo que esta mujer abandere una causa así? Ayer mismo vi en uno de los canales de YouTube que había hecho público un audio privado y puesto un mote a una persona. No se cansaba de decirlo una y otra vez. Está refiriéndose esta carta a un audio privado que hizo público a través de su Instagram que pertenecía a la madre de Nuria. Nuria, a la que le ha puesto el mote de Dora la Exploradora. ¿Qué pasa? Que una de las primeras cosas cuando se hace bullying a la gente es precisamente ponerle un mote. Es aquello de la incongruencia entre lo que quiero representar y lo que luego hago. Para mí esta es la importancia del mensaje. Aquellas personas, yo no es que no crea, yo hablo como Alberto ahora, que una persona pública no pueda abanderar determinadas causas. Lo que sí que creo es que para abanderar determinadas causas tiene que haber congruencia entre lo que dices y lo que haces o lo que quieres abanderar y representar. Continúo con la carta. Como madre de una persona que sí que está pasando por este duro proceso me pregunto ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo, perdón, va a durar esto? ¿Cómo se puede permitir que una persona que es periodista siga mintiendo de esa manera? No, por ahí no paso. Si has sufrido bullying has pasado por ese calvario y todavía interiorizas ese dolor. Luchas por la causa dando ejemplo, proyectando una imagen limpia y cristalina que dé credibilidad a tus incesantes discursos, ejemplos y pantallazos. Poner motes, audios privados, insultando con calificativos como chimpancé, misóginos, marichulos, esto va por los youtubers. E innumerables ejemplos que podría dar actitudes también. No te hace misionera de una causa tan grave. Y sobre todo, si no lo has superado, intentas buscar ayuda para salir adelante, cosa que parece ser que no le está funcionando. Es de vergüenza ajena ver a esa mujer cada día poniendo esa cara angelical diciendo que habla con mamás de colegio y seguidores porque se sienten identificados con ella. ¿Identificados de qué? Me pregunto. Estáis dándole visibilidad a un lobo con piel de cordelo. Ya vale, señorita Riesco, ya vale, dice esta persona. No eres ejemplo de nada. Bueno, sí, de lo que defiendes con tanto fervor de ser la verdugo de todo niño que sí sufre acusos escolar, asegura ella. Has demostrado claramente ser eso, esa clase de persona que pone motes a la gente y se ríe de sus defectos físicos. Para rematar todo este circo, te atreves a comercializar unas prendas de ropa que ponen indestructible y a liarte con una página que se llama Stop Haters. Lejos de enfadarme, hasta me hace gracia. ¿De verdad, Marta? Esto solo tiene dos vertientes posibles. O bien esta mujer no ha aprendido absolutamente nada de su pasado, el cual no pongo en duda, al igual que tampoco su acoso en redes, dice, o se ha convertido en lo que ella realmente detesta para salir del paso, inseguridad elevada al cubo. es incomprensible cualquier otra explicación que le puedas dar a este tema. Seguramente, prosigue, todo esto no llegue a nada y sea papel mojado, pero voy a darte un pequeño consejo a Marta. Deja de creer a toda esa gente que te está donando la píldora por fanatismo y por ver una imagen tuya que seguramente no corresponda con la realidad. Tú misma con tus stories diarios te la has cargado, dice. No te hace bien creerte una realidad paralela que tú mismo has creado y no sé si es como autodefensa o realmente te la crees de verdad, pero en cualquier caso deberías replantearte muchas cosas porque eres muy joven para echar por tierra tu vida. Fijaros que a mí es una carta que me gusta porque no es frontal, no es un ataque frontal incluso hay consejos que yo creo que son muy buenos consejos ¿no? Y termina, termina ya esta carta y por favor deja ya la bandera anti-bullying y céntrate no voy a hablar por boca de nadie solo por la mía pero deja ya esa hipocresía porque tus actitudes no te avalan es más ofenden cuidado esta frase porque tus actitudes no te avalan es más ofenden muchas gracias por escucharme y espero de verdad que esto pueda servir de algo para que no se le dé más protagonismo en esta causa a una persona como Marta Riesco porque no a mí no me representa un cordial saludo muchísimas gracias a esta persona que me ha escrito esta carta creo que es una carta fetén a nivel comunicativo puede ser contundente en algunos momentos pero es educada es una carta constructiva diría yo es una crítica constructiva sí que es verdad que señala a Marta pero lo hace con argumentos y termina con ese mantra que ya conocemos de otras causas conocidas a mí no me representa este tipo de defensa anti-bullying esto que se está haciendo no me representa y probablemente el motivo de esa no representación es porque el discurso como os comentaba va por una parte y los comportamientos o las acciones que hay paralelamente van por otra que es básicamente lo que viene a reclamar esta persona con la que yo me puse en contacto para que no haya ninguna duda para permitirle para pedirle permiso para poder leer esta carta en un vídeo y me dice buenos días Albert por supuesto tienes mi permiso me dice su nombre que voy a omitir me dice que es de Navarra y abrazo y gracias de corazón este es el tema no sé qué pensáis no sé qué pensáis de esta carta no sé si estáis de acuerdo con lo que dice esta persona en esta carta si os ha llegado si creéis que Marta lleva razón si creéis que Marta sí que puede abanderar la causa que sea y que lo está haciendo bien aquí insisto no estamos haciendo este vídeo para lapidar públicamente a nadie no estamos haciendo este vídeo para buscar ningún enfrentamiento de hecho ya veis que últimamente hago caso omiso a todo lo que está a todo el ruido que se está generando en muchas cosas porque no me interesan en absoluto pero sí que me interesan los debates sí que me interesan vuestras opiniones sí que me interesa leeros sí que me interesa escucharos y me gustaría que lo hicierais en la caja de comentarios y creáramos ese debate sano sin toxicidad sobre sobre estos temas sobre este tema en concreto y sobre sobre el tema en concreto de Marta y el bullying y sobre el tema más global del abanderamiento de causas por parte de personas públicas que probablemente muchas veces algunas lo pueden hacer con buena intención pero lo que significa ese abanderamiento cuando se pervierte cuando se pervierte porque hay intereses personales o de grupo o porque hay esa falta de credibilidad ya que no concuerda precisamente lo que se dice con lo que se hace lo que se piensa con lo que se dice etcétera etcétera de acuerdo hoy vídeo especial de sábado quería leeros esta carta creo que cuando recibo mensajes vuestros que están que son sensibilizados y que son adecuados tengo que trasladarlos es mi obligación porque este canal es vuestro creo que cada vez mi opinión es lo de menos en estas cosas es así yo lo que intento ser es transmisor ya de información puedo opinar cuando lo considere pero cada vez me interesa mucho más vuestra opinión que no la mía y lo que intento es que en este canal podáis opinar todos libremente sea cual sea esa opinión siempre que se haga con respeto tenéis en la caja de comentarios ese número de teléfono ya lo sabéis número de teléfono que podéis usar para hacer llegar también vuestros comentarios notas de voz en ese número de teléfono un minuto minuto y medio y por cierto aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal que sepáis que ese número de teléfono también está habilitado para visos más tarde volvemos como siempre con la última hora de todo el caso Sancho porque me lo pedís porque hay una demanda de información y porque intentaremos hacerlo bien también tomando esa distancia espero que terminéis de pasar un bonito sábado como siempre os digo besito para ellas abrazo para ellas besito para ellas abrazo para ellos y sobre todo pido que se entienda bien el objetivo de este vídeo solo pido eso ¿de acuerdo? venga nos vemos pronto chao